La Secretaria de Política y Educación de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas exhortó al gobierno de Daniel Ortega a que cumpla con los derechos laborales de los nicaragüenses que trabajarían en la construcción del canal interoceánico, una vez de inicio. El gobierno de la República debe asegurar que los empleos cumplan con los derechos de esos trabajadores, que esos trabajadores y trabajadoras tengan las condiciones mínimas de seguridad e higiene ocupacional para prevenir accidentes y que ese trabajo sea decente en cuanto al pago de su remuneración como también el derecho que tienen a organizarse en sindicatos. Pese a que el artículo 24 de la ley 840 establece que ninguna otra disposición, reglamento o requerimiento de cualquier institución gubernamental tendrá efecto sobre la ley del canal, Los sindicatos nacionales confían plenamente en la empresa china HKND. Nosotros tenemos ahí el código del trabajo y precisamente se le hizo hincapié en que nosotros queríamos que la mayor cantidad de trabajadores fueran nicaragüenses hasta tanto cubrieran sus capacidades. ¿Ustedes están confiados en lo que la empresa HKND les ha dicho? Hasta este momento sí, mientras no se demuestre lo contrario.